Hola, soy Santi La Torre, entrenador del Atlético Monzalbarba, del grupo segundo de Primera Regional. Quiero felicitar la Navidad y desear un año lleno de éxitos a todos los amantes del fútbol al que nos dedicamos. Es el fútbol modesto, el fútbol de los barrios y el fútbol de los pueblos. Un saludo a todos, lo dicho, feliz Navidad y buen 2024.